El patrimonio de las huacas con calado, parece que no me quieren dejar. Por ahí alguna vez me decía la señora Coy, o también me decía que el día que yo no me fuera, el resto me van a dejar en la luna. ¿Por qué será, no? Bueno, quiero tratar de que la tarde sea amena, porque yo sé que por la hora, nosotros hemos almorzado, que por ahí podemos pestañar. Voy a tratar de que esto aquí sí que esto sea de verdad bastante significativo, de aprender